El doctorado es beneficioso no solamente para la Universidad Nacional de Rosario, sino para la Universidad de Göttingen. Si bien la Universidad de Göttingen es una de las más prestigiosas de Europa, tiene 45 premios Nobel asociados, el hecho de que la colaboración inicial, que se dio desde 2006, entre el profesor Christian Grissinger y mi grupo, se haya ahora expandido a la forma de un doctorado que involucra a 67 profesores y distintos grupos de investigación, es una muestra de la confianza que existe en la Universidad de Göttingen y de los beneficios que ellos podrían tener de una interacción internacional con Rosario, por lo cual está claro que tanto ellos como nosotros vamos a beneficiar. La idea es que el estudiante de doctorado, durante su estadía, durante sus estudios de doctorado, desarrolle un proyecto de investigación que involucre la colaboración entre un investigador de Göttingen y un investigador de la Universidad Nacional de Rosario.